¿Ya está grabando? Rec. ¿Cómo no? Hay que decir cosas, como que este es el tag, ¿cómo se llama el tag? El tag. Claro, es como, ¿sabes qué es un tag? No. ¿No? No. ¿Cómo no? No, mi amor. Amor, es como un... Amor, un tag, como que hacen cosas en YouTube, entonces tú haces el tag. Oh, my boyfriend does my makeup. Exacto. Ok, Nicole Ciñago y Juan Morelli nos retaron a hacer este tag. De my boyfriend does my makeup. ¡Tira! Ok, yo puedo maquillarte como a mí se me dé la gana. No, pero... La idea es lograr como que... O sea, que tú digas, me voy de fiesta, o yo te digo, amor, yo te maquillo. ¿Es eso? Yo creo. ¿O me quieres maquillar feo? No, quiero intentarlo. No, sí, no, sí. Qué bonito. Ok, ella está muy preocupada porque puede que yo coja una brocha y se la buntea una cosa que no puedo y la dañe, ¿cierto? Bueno, no la daña, pero con chale, la voy a tener que lavar, o sea, júb. Entonces hagamos un código. Pero si es una cosa grave, como que le voy a echar una cosa prohibida a la brecha, haces una cara. Ok. ¿Cuál es la cara? Bueno, amigos, ha llegado el momento tan esperado. Las reglas son muy fáciles. Eva, no te puede decir nada de para qué sirve, ni dónde ponerlo, ni nada. Sí, yo trato de que quede un buen maquillaje. Hola, amiguitos. Eva, no te puede decir nada a Camilo, ¿para qué sirve cada cosa? ¿Entonces a ti que me ama? Sí. ¿Empiezo? Ahora sí. ¿Dónde me dan nervios, mi amor? No me vamos a empezar a regañar de una vez. Yo he visto que las mujeres siempre se echan algo líquido primero. ¡Me piensas! Pero, ah, un momento. Esto yo he visto que se lo echan con el dedo. Pico, meteo. No. ¿Qué se puede hacer? Ah, no, ahí está bien, en la tapita. No. Pero no me puedes decir cómo lo hago. Yo quería meter el medico ahí. Ah, bueno, bueno, está bien. Esto, lo que sea que es, asumo que es tapa ojeras. ¿Se va a descargar tu cámara, ¿verdad? No, no, no. Yo digo que es tapa ojeras. Entonces, niño, ¿vile para arriba? ¡Ay, mi amor! No, pero espere que ya estoy empezando, no se va mal. Se va a ver todas las imperfecciones. Tú no tienes ninguna, porque tú eres perfecta, mi corazón. Ay, mi amor. Pero es que tengo una duda. Venga, señora, espere. Es que tengo una duda, porque yo sé que... ¿Qué es? Pero, ¿puedo leer las cosas? Es que yo sé que hay uno que es anti ojeras y hay otro que es base. Entonces, ¿cuáles? ¡Bases! Buenas felicidades. Aquí maquillando a mi novia. Mira, Camilito, ¿cómo es que tú haces el jugo? Porque mañana se lo voy a hacer el señor. Ok, ojo. Entonces, cinco presas. ¿Qué tengo? ¡Ah! ¡Ay, mi amor! ¡Amor! Queda lo que me quería quitar. ¡Se asustó otra vez! Solamente lo puedo ver ya. Bueno. ¿Tú ahí lo ves? No. Promételo. Lo peor amado. Voy a hacer un experimento. Pero sí quiero saber, ¿qué es esto también? Puede que sea lo mismo, pero de otro color y no sé. Ese es más oscuro. Puedo hacer un mix. Yo hice que se lo juntan acá. Voy a hacer un mix. Cuando son más probos, los maquilladores siempre hacen... ¿Quieres que te pegan duro? Eso está un poco oscuro. Espere. Se acabó. Me siento que parece un ratoncito. Un gogui. Aquí quedó uno. ¡Ay, no! ¡Uno! Ese es chocolate. Huele a chocolate. Sí, pruébalo. Bueno, deli, delicísimo. Estás haciendo trampa. Me puso esto cerquita. No, es que lo puso muy lejos. Y eso si luego quiero hacer... ¿Por qué me señalas la brosa? Soy un tipo digital. De dedos. Uy. Amor, estás quedando un poco como bronteada. Por favor, amor. ¿Qué? Venga. Venga. Ay, amor, pero si te dice el código. Ah, pero el código es para no dañar nada. Para dañar la cara. Sí, amor, ¿qué fue eso, mi amor? Ay, amor. Pero... Esperemos. Amor. Amor, pero es que me gusta más con el dedo. El cuellito también. Bueno, como va a dañar la cara anaranjada o marrón y el cuello no. No, o sea... Bueno, así es el sol. Así es el sol, amor. La naturaleza es perfecta. La nariz por dentro la puedo maquiar. Gracias. Amor. Y con esto retoco. Hago como... Lo hago uniforme. Echemos de otro poquito. Ay. Amor, hay que aprovechar el producto. Oh, my God. Oh, my God. La oreja. Me voy a hacer que la oreja quede de otro color. Ay. Esto es clarito. O sea, que es para la cara. ¿Quién se creen las mujeres? Que los dan todos cerca del maquillaje. Hay una cosa que me gustaría aprender. El contouring. El contouring. Voy a hacer los contornos. Amor. Sí, pero no veo nada. Amor, ya tiene mucho. No se ve. Amor, tiene mucho. No se ve. Amor, oh, my God. No se ve. No se ve. Amor. Y si yo quiero para que el contorno quede bien. Amor, es el color de la brocha. Por eso no lo ves. Ya. ¿Estás segura? Ajá. ¿Y ese es para quién? ¿Para qué sigas? Vamos a pedir. Aún no le echa. Y que quede como justo un lugar. En el que... Ok, me dejas por favor trabajar, señora. Parece como un hueco en la nariz. ¿Qué me hiciste, mi amor? Amor, eso es muy rojo. Eso es muy rojo. Soplalo full, por eso. Tiene full pigmento, ok. Pimienta, 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 pimienta. Pigmento, pigmento, pigmento. ¿Tú era pimienta? No, mi amor. Ya estás bien. Ok, pero el asunto es... Ya tienes. Amor, me tienes que dejar hacer el maquillaje a mí. ¿Ok? No haga esa cara. ¿Tengo que hacer esa cara? No, no haga esa cara. ¿Las modelas a hacer eso también? Oh, my God. Amor, te lo dije. Ni me tocaste el cachete. La línea que está debajo de los ojos y pegada a los ojos, ¿cuál es? Ok, aquí está. ¡Uy! Casi te saco el ojo. ¿Para dónde va? Si te vieras. Hacemos un pequeño break para comer. Hermosa, mi amor. Una princesa. ¿Y esto cómo se hace, amor? Lo voy a hacer de a mí un momento a comer. ¿Cómo sería? Así, con el movimiento hacia arriba. ¿De abajo para arriba? ¿Con qué movimiento lo hago? Ok. ¿Te quedaron así para arriba? ¿Con esto cómo hago? Cuidado. A ver, mírame. ¿Qué más falta? Ah, las cejas, dijimos. ¿Cómo es que se hacen las cejas, amor? Ok, voy a adivinar entonces. No voy a adivinar. Tiene que ser con estas cosas. ¿Qué color es? El tuyo cafecito. Ok, venga. ¿Qué haces? Hola, Mau. La estoy maquillando. ¿Tiene más comida? Aquí hay papas muchas. ¿Cómo? ¿Arruinaste el maquillado? Pues está quedando linda. Mira a Mau. Mau, bella. Tiene la otra ceja. Lo voy a decir algo. Dime. Yo soy mejor que muchas mujeres, hombre. ¿Cierto? Pero saluda, Mau. ¿Qué hay que hacer ahora? Ay, amor, el labial. Hermoso, amor. Me gusta este más. Combina con tus cachetes. Combina con mis cachetes, amor. ¿Sí? Oh, my God. Están así. ¿Tengo algo con los dientes? No, mi amor. Porque hay así. ¿Uno hecha los dos o uno así? ¿Viste que siempre se limpian con esto? Con la primera palanca de pulgar. Amor, la gente que se delinear los labios es feo, ¿no, amor? No, no, no. Ok, lo voy a hacer así entonces. No, 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 pero mentira. Me diste la idea. Ahora aguántate. No, está... ¿Qué ibas a hacer, amor? Delinear un labio. ¿Con qué? ¿Con sombras? Amor, ¿sabes qué dicen que hacen siempre? Que muerden una cosa para después del labial. No, me hagas esto. No, con esto. Sí, ya. No, para que se baje un poquito el color del labial. Mueve, da la hamburguesa. Amor. De un besito acá. Pásame las papitas. Hablo como una papita. Ahora sí, terminamos. Pero... ¿Qué? Ven. Amor, es el labial de esta mierda. Ven, ven, ven. Y si no... Vamos a... ¿Y ahora qué? ¿Te muestro? ¿Me miro? Ok, acá. Puedes mirarte. Amor, hermosa. Igual yo te sigo amando, venga. Amor, qué linda. Pero, cachete, pergación. Pero quedó bella, ¿no, Mau? Mau se está comiendo las papas. Esto fue de Camilo, va quitando. Mi turno. Siguiente. ¿Puedo ser peor? Mi nariz, amor, es anaranjada. Tu nariz es hermosa, ven. Ven. Venga, venga, venga. Venga, mi nariz. Yo te amo. ¿Y cómo se acaba este video? Desmaquillándote rápido porque qué horrible. La cosa es que si este video llega a más de 3.000 likes, tú me maquillas a mí. Por favor. Así que por favor no pongan like. Pongan like. No, no, nadie ponga like. Veanlo, pero no pongan like. ¿Qué es el video? Sin like. Adiós. 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 Ya. Adiós. 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 ¡Gracias!